Acaricia a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirón Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un canetón Ella quiera mi herida, como todo se ha batido El día que me quiera, la rosa tenga nada Me vestirá de fiesta, con su mejor color Y advierto las carparas, mirar que ella es mía Y lo que la portara, recortar su amor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa, que verá tu cara de mi El día que me quiera, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quiera, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá dolor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa, o que verán O que en mi corto era